Y en el capítulo anterior de la traicionera Renata dejó claro que ella quita del camino, quita del medio a todo el que se mete con ella y en esta ocasión fue el turno de Lucas Navarro. Ella lo asesinó y limpió todo para no dejar huellas. Esta noche Esteban estará buscando a Renata y se encontrará con otra persona. Veamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Caramba! Van a venir a vivir a la casa de uno de gorras y están listos. Pero cuando no los necesita, entonces sí. Nadie. Hola, soy Renata. Por favor, déjame tu mensaje. Venga. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Vamos a ver en qué para todo esto esta noche a las 9. Por otra parte, en la ley y el crimen pudimos ver en el capítulo anterior cómo estaban tendiéndole una trampa a Nando y este iba directo a ella sin sospechar nada. Bueno, quizás por el momento, porque ya él ha demostrado que de bruto no tiene nada. Y esta noche vamos a ver qué será lo que Nando está tramando. Hola, amigo. Todo tranquilo, patrón. Puedo subir que la barra está limpia. Perfecto. Vamos con calma. Está sacando a un amigo de un aprieto. Sin correr mucho. Anda. Antes de despedirme, como siempre, quiero recordarles a mis amigas televidentes que se den una vueltecita por la tienda Sandra. Para agradecerles a todas las muchachas que laboran allá, la tienda Sandra, donde vestir a la moda cuesta menos. Ustedes pueden encontrar la tienda Sandra en Megacentro, en el Pasillo Caribe y también en la Avenida Venezuela. Y su número de teléfono es el 809-699-2338. Y también allá pueden encontrar las fajas Salomé, ideales para corregir la postura, disimular las libritas de más. O para cualquier necesidad, pueden también llamar a los números que aparecen en sus pantallas para adquirir las fajas Salomé. Yo de esta forma me despido de ustedes por el momento y les invito a que continúen con De Extremo Extremo.